¿Qué es la ciudad de San Gregorio de Polanco? La ciudad de San Gregorio de Polanco es muy positiva porque en lo que es más personal siento que hubo más gente alrededor nuestro, mirando, con más curiosidad y ha quedado una linda obra, una linda obra que esperamos que dé un poco de ánimo para seguir con el museo. Los ceramistas estamos contentos, hemos logrado nuestro objetivo y ya preparándonos para el tercer encuentro que buscaremos la sede en poco tiempo.